Música Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Y referirme a dos concepciones clásicas de la historia, que son lo que se llama habitualmente la historia Tori o la historia WIC. Diciendo la historia Tori es la historia de los conservadores y la historia WIC es la historia de los liberales. El modo de contar la historia de los conservadores es que todo decae. Venimos de una especie de casta de seres humanos de oro y entonces vamos decayendo a lo largo del tiempo hasta llegar a nuestra miseria actual. No son ustedes ajenos probablemente a las ideas platónicas que contiene este modo conservador de plantear la historia, según el cual cualquier tiempo pasado fue mejor. El discurso de Don Quijote a los cabreros nos remite a una edad de oro. Y muchas veces la historia se cuenta pensando que cualquier tiempo pasado el ser humano era más libre, el ser humano era más inteligente, menos condicionado, etc. Esta es una forma de ver la historia más habitual de lo que parece y también la estamos aplicando ahora al ámbito científico y tecnológico. Porque nos asusta lo que sabemos porque hasta cierto punto nos estremece el poder del conocimiento en el conjunto de consecuciones que hemos conseguido a lo largo de todos estos siglos. Junta esa historia, que es una historia temerosa, que es una historia, digamos, que pertenece a una edad avanzada de la vida en la cual parece que cualquier individuo que nos sigue es más ignorante que nosotros, es menos buena persona. Está la otra historia, que es la historia liberal, según la cual el tiempo siempre mejora las cosas. Es decir, el progreso es bueno por sí mismo y de alguna manera cualquier tiempo pasado es un tiempo de la ignorancia, del oscurantismo y de la negritud. Esta es un tipo de historia optimista, aparentemente, que hace que nosotros vivamos el mundo con una cierta inquietud de ver lo que va a pasar, porque lo que va a pasar siempre es mejor que lo que pasó. Estas dos son formas de historia bastante biográficas y bastante ceñidas a cómo se ha ido dando la propia historia de los acontecimientos. Y frente a estas dos concepciones de la historia, la liberal y la conservadora, ahora se practica un tipo de historia que es lo que se llama historia contextual. Es decir, no hagamos escala de valores del transcurso del tiempo. No hablemos de decadencias ni de progresos, hablemos de contextos. Y tengamos la suficiente humildad como para, de alguna forma, creer que nuestro tiempo tiene el mismo grado de excitación por el conocimiento y el mismo grado, digamos, de compromiso como cualquier otra época. Y que seremos juzgados por nuestros descendientes de tal manera que tenemos que ser piadosos a la hora de juzgarnos a nosotros mismos y de juzgar nuestro contexto. Es decir, que tenemos que ser inteligentes, sencillamente. Inteligentes quiere decirse tener capaz de entender nuestro presente. Y esta especie de introducción les puede parecer a ustedes excesivamente moralista, pero no tiene como pretensión, ¿verdad?, hacer de ustedes personas mejores de lo que son, porque seguro que lo son muy buenas todos ustedes. Sino que tiene como finalidad introducir el tema de hoy, que es, en el fondo, hablar del presente, pero como una realidad histórica. Es decir, como un momento histórico. Hasta ahora hemos hablado de, yo les he platicado, como dicen ustedes en este país tan hermoso, acerca de lo que son las diferentes posibilidades históricas de concebir la ciencia, de entenderla, de ver su conocimiento, cómo crece, cómo crecen las teorías, cómo crecen las instituciones, y proyectar sobre esa especie de realidad cognitiva una cierta dimensión histórica. También, ayer, hablamos de las difíciles relaciones que se mantienen entre ciencia y tecnología, a la vez de las fecundas relaciones que existen entre las dos, y de las no obvias relaciones que existen entre las dos. No podemos decir que la ciencia sea mejor o peor que la tecnología. No podemos decir que la ciencia es neutral, pero la tecnología no lo es. No podemos decir que la ciencia es algo así como lo más puro y lo más depurado de la tecnología, y la tecnología simplemente es una aplicación de la ciencia. Tampoco podemos decir que la ciencia es una especie de abstracción de la tecnología. Si somos un poco sensatos, reconoceremos que la ciencia y la tecnología se dan a lo largo de la historia por procedimientos bastante diferentes y que entran en alianza, en sinergia, como dicen ahora algunos comunicólogos. Y entonces que esas dos realidades se retroalimentan, se enriquecen. Y sobre todo que, y eso es importante, nos ofrecen en su conjunto una nueva manera de entender la naturaleza. Esto, en realidad, no es nada nuevo, porque, digamos, desde el neolítico hasta nuestros días, el ser humano es un ser que transforma la naturaleza, que la cambia. Con lo cual, pensar que eso es algo patrimonio del siglo XX es un poco ingenuo. Bien, y hoy vamos a dedicar la sesión, una sesión más larga, donde ustedes, espero que tengan oportunidades de preguntar, hacer más preguntas y participar más, puesto que la sesión de ayer era demasiado breve para que esas intervenciones se pudieran producir. Bueno, pues hoy vamos a reflexionar desde el punto de vista de la filosofía. Es decir, vamos a intentar entender las relaciones de la ciencia y la tecnología desde un punto de vista filosófico. En general, ya les digo de antemano que no vamos a reflexionar desde el punto de vista de una filosofía o de una escuela filosófica. Y esto tengo que advertirlo porque hay una cierta tendencia a considerar que la filosofía que trata de la ciencia es patrimonio de un tipo de filosofía, que es el neopositivismo del siglo XX. De antemano ya les digo que no voy a abordar el problema desde ese punto de vista por muchos motivos. Y el primero de los cuales es porque hay docenas de libros que hablan de esa relación. Hay muchísimos libros que les explicarán a ustedes qué relación existe entre la filosofía y la ciencia desde el punto de vista neopositivista. Que les hablarán ustedes del círculo de Viena, de Popper, de todos los individuos que intentaron construir un lenguaje universal para la ciencia. De una fin polémica que existió en aquellos momentos acerca de cuál era el requisito fundamental para que un conocimiento pudiera tener el adjetivo de científico frente a otro conocimiento que no fuera científico, es probablemente una filosofía extraordinariamente interesante. Yo se la explico a mis alumnos durante casi un semestre. Pero digamos es un problema enormemente localizado en el tiempo y en la geografía. Y digamos una de las características que ha tenido el que recién terminado siglo XX es el mostrar que ese acercamiento filosófico a la ciencia ni es el único, ni es el que más interesa a la ciencia, ni algunas veces podríamos decir ni es el que más interesa a la filosofía. Es decir, es un planeamiento restrictivo. Es un planteamiento que busca únicamente describir la ciencia desde la seguridad del conocimiento. Es decir, nosotros queremos tener un conocimiento seguro y entonces tenemos que restringir tanto los requisitos metodológicos para describir la ciencia que nos quedamos con una especie de estereotipo que después, curiosamente, jamás se da en la historia. Yo voy a... dada la liberalidad que da una cátedra de este estilo, como la cátedra de Alfonso Reyes, y sobre todo, dada el interés que tengo en que ustedes reflexionen lo paradójico, como verán, habrán visto por los cuestionarios que he puesto en red, bueno, pues dado ese interés, no voy a quedarme en el, digamos, nicho acogedor y seguro del positivismo. Bueno, sería excesivamente fácil para mí ahora ponerme a explicarles a ustedes cómo es la ciencia desde un punto estrictamente positivista, y qué es lo que es ciencia, qué es lo que no es ciencia, y cómo teóricamente y normativamente se puede excluir aquellos conocimientos que no son ciencia de los conocimientos que son ciencia. Y no lo podría hacer, y no lo voy a hacer, sobre todo porque Kepler se levantaría de la tumba, porque Newton diría yo no he hecho eso, porque Maxwell diría no sea usted exagerado, porque Einstein se reiría carcajadas, etcétera, etcétera. Es decir, porque esa filosofía de la ciencia es una filosofía magnífica como filosofía, pero lo malo es que no trata de la ciencia que realmente se ha dado. Y a mí me interesa mucho más la ciencia que realmente se ha dado, que se ha dado, que se ha dado en el pasado y que se da en el presente, más que una especie de reconstrucción hipotética de cómo se ha dado la ciencia. Y como además, como les digo a ustedes, es algo que ustedes pueden tener a su alcance, porque hay muchísimos libros de este estilo que hablan de filosofía de la ciencia desde un punto de vista neopositivista, y hablan de los debates que ocurren, y que han ocurrido en el siglo XX, y es, digamos, un tipo de filosofía para especialistas, y para individuos interesados en este tipo de cuestiones. Más bien, yo voy a intentar acceder bajo otro punto de vista, es decir, voy a situarme en una situación mucho más próxima a nuestros días, aproximaciones que se dan a partir de Kuhn, a partir de uno de los grandes historiadores de la ciencia del siglo XX, y probablemente uno de los grandes filósofos del siglo XX, que es Thomas Kuhn, del que ustedes habrán oído seguro hablar, y que ha sido probablemente uno de los filósofos barra historiadores más influyentes del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX sobre todo, porque ese historiador barra filósofo o filósofo barra historiador fue capaz de establecer conjeturas acerca de lo que era el funcionamiento de la historia, habló de formas de explicar las revoluciones científicas, y a lo largo de su vida tuvo que darse cuenta de que esas revoluciones no se daban como él las había descrito, pero simplemente su punto de vista había provocado una auténtica catarata de investigaciones acerca de cómo se podía construir la ciencia. Y desde ese punto de vista, la filosofía de Kuhn, que seguro que la conocen ustedes y que pueden acceder a ella en el libro publicado en castellano, en español, por el Fondo de Cultura Económica, que se llama La estructura de las revoluciones científicas, y que es probablemente uno de los libros más conocidos de los universitarios que les interesan este tipo de temas, pueden ustedes encontrar lo que en los años 60 se pensaba acerca de cómo se podía explicar un fenómeno verdaderamente curioso, que es cómo crece el conocimiento, cómo aumenta el conocimiento, cómo se dan los nacimientos de teorías y sobre todo cómo se dan los cambios de teorías. Este es un tema que porque es realmente antiguo, es decir, para nosotros 40 años es un mundo, seguro que muchos de ustedes tienen menos de 40 años, y entonces podríamos decir que han nacido en tiempo post-Kuhniano, o sea, toda su vida es post-Kuhniano, yo desgraciadamente viví con Kuhn, y me acuerdo todavía cuando se publicó el libro de la estructura de las revoluciones científicas. Bueno, pues, si ustedes analizan ese libro se darán cuenta que lo importante es que se dice algo muy sencillo, y es, ¿sólo se puede entender el cambio en la ciencia si se toman en consideración factores que no son únicamente científicos? En el fondo el mensaje es este. Esto lo decía un físico, no un historiador. Los historiadores, desgraciadamente para ellos, y que me perdone si alguno me escucha, han sido capaces muy escasamente de darse cuenta, muy pocas veces se han dado cuenta de la importancia de la ciencia y de la tecnología. Él decía, elijan ustedes manuales de historia de los años 30, los años 40, no aparecía la palabra ciencia y tecnología. No veían uno de los fenómenos más importantes que se estaba dando en el mundo en aquel momento. A mí no me extraña que un historiador del siglo XVII no se diera cuenta de la importancia de Newton o de Descartes. Me parece sorprendente que un historiador del siglo XX no considerara que la ciencia y la tecnología son un conjunto de fenómenos que verdaderamente determina toda la cultura. Bueno, pero Kuhn, vamos a volver a Kuhn y no voy a cansarles a ustedes con estas disquisiciones. Kuhn nos dejó ese mensaje, murió hace relativamente poco y un poco cansado de lo que había producido el efecto del libro de las revoluciones científicas, de la estructura de las revoluciones científicas, pero nos dejó ese mensaje. Ojo, si ustedes quieren entender cómo es la ciencia y para qué se produce la ciencia y cómo funciona la ciencia y cómo se relaciona con la tecnología, necesariamente ustedes tienen que renunciar a considerar que hay, digamos, factores científicos o factores tecnológicos como únicos factores para explicar el asunto. Es decir, introdujo en la explicación de cómo se mueve la ciencia y cómo se produce el conocimiento científico elementos que se llaman habitualmente externos, externos a las teorías mismas. Bueno, pues, podríamos decir, y como voy a acudir a varios mitos clásicos a lo largo de la exposición, abrió la caja de Pandora. Es decir, realmente no quedó absolutamente nada dentro de la caja porque a partir de ese momento fue como un fenómeno de seducción colectiva y comenzó un movimiento extraordinariamente vigoroso de historiadores y de filósofos y comenzó a estudiar la ciencia desde el punto de vista social, desde un punto de vista antropológico, desde un punto de vista económico, para dar, digamos, una dimensión suficientemente completa de la complejidad que supone la evolución del conocimiento científico. Es verdaderamente interesante ver lo que ha ocurrido en estos últimos 30 años en ese mundo tan curioso de la filosofía, la ciencia y la tecnología. Entonces, lo que vamos a hacer en la sesión de hoy es seguir el consejo de Kuhn. Es decir, vamos a ser unos cunianos amateurs, pero cunianos al fin y al cabo. Es decir, vamos a intentar entender el siglo XX de tal forma que la ciencia no solamente sea la ciencia, sino que sea un conjunto de fenómenos sociales que se dan con la ciencia, que determinan la ciencia, que son determinados por la ciencia, pero que en todos ellos no agota el fenómeno. Y para eso voy a acudir a un segundo mito. Ya saben ustedes que la ciencia, según algunos historiadores excesivamente optimistas, es aquel conocimiento que se separa del mito. Incluso estos historiadores arrogantes, alemanes de principios del siglo XX, hablaban de que la filosofía nace cuando se supera el mito. A mí siempre me ha parecido verdaderamente increíble el pensamiento de historiadores como Nesle y todos estos alemanes optimistas. Según parece que el hombre renuncia al mito, que es lo verdaderamente turbio y no comprensible, y entra en el logos, que es la luminosidad. Es muy curioso que esto lo diga Nesle, y hable después de los presocráticos, y después leamos a Platón, que es un lenguaje mitológico verdaderamente fascinante. Pero bueno, yo como no soy muy dócil a las ideas de Nesle, pienso que la ventaja del nacimiento de la ciencia es precisamente que se sabe interpretar el mito de otra manera. Es decir, el mito tiene otra función hermenéutica, y por supuesto, retórica, y entonces las sociedades aprenden a vivirlo de otra manera. Pero esto no nos desviaría muchísimo. Únicamente lo digo para justificar que yo voy a utilizar algunos mitos. Bueno, sobre todo uno. Y voy a utilizar un mito muy repetido en la literatura, y que de alguna manera determina todo el siglo XX. Lo han utilizado otras personas, como ya les digo siempre y reiteradamente, no me quiero convertir en un pedante que cree que ha descubierto Mediterráneos. O sea, que realmente esto lo verán ustedes, que han leído seguro, igual que yo, estas cosas. Pero vamos a fijarnos en un mito, que es un mito de Prometeo. El Prometeo, que es el mito del robo del fuego divino, y el reparto del fuego divino a los hombres, para que los hombres pudieran sobrevivir en este mundo hostil. Y, bueno, todas las dificultades que tuvo después Prometeo, por una acción que se consideraba sacrílega por el resto de los dioses, o bien que consideraban los dioses que les había dado a los hombres demasiado. Bueno, pues el mito de Prometeo ha estado siempre presente en la consideración interna de la ciencia, en la reflexión acerca de la ciencia. Es un mito permanente y recurrente, y por supuesto presente en el siglo XX, y completamente cuniano. Es decir, un mito que nos pone ante la responsabilidad de nuestro conocimiento. Prometeo es un personaje mitológico, pero el ser humano no. Y el fuego ese que supuestamente robó a los dioses, es el resultado de un robo, de un hurto avieso por parte de Prometeo, pero la inteligencia del ser humano no es un hurto, por lo menos en nuestra memoria, sino es algo que nosotros tenemos que vivir con ello, que tenemos que cargar con ello. Hasta cierto punto es la medida de nuestra responsabilidad. Nuestra inteligencia es la medida de nuestra responsabilidad. Y en cuanto la ciencia y la tecnología fueron siendo percibidas colectivamente, fueron la medida de la responsabilidad pública. Con esto quiero decir que Prometeo provocó lo que Gaston Bachelard, que es un filósofo francés de los años 50, murió en la década de los 60, llamó el psicoanálisis del fuego, el psicoanálisis de la creación, de la creación, digamos, de nuestra capacidad de crear cuestiones en la naturaleza. Es decir, que no es absolutamente una estupidez que Mary Shelley escribiera un libro que se llama Frankenstein o el moderno Prometeo. Y esto lo escribe a principios del siglo XIX. Es un libro que, como ustedes saben, porque lo habrán leído, habla de un doctor que se llama Frankenstein, que tuvo la osadía de construir un hombre. Un hombre a través, digamos, del tejido muerto, del tejido de cadáveres, y que a través de unos fenómenos galvánicos más o menos conocidos, fue capaz de crear vida. Y entonces, de las desgracias que le ocurrieron a este doctor, porque el monstruo, es decir, el individuo que no tiene nombre, que solamente puede ser mostrado, encontró una posibilidad de interrogarse sobre sí mismo. Y le pidió responsabilidades al doctor Frankenstein de lo que había hecho. Y no solamente le pidió responsabilidades, sino además le exigió que, ya que era Dios, siguiera siendo Dios. Es decir, que creara una monstrua. ¿No? Y que esos monstruos formaran, digamos, esa especie de pareja en lo que puede ser la recreación de la Biblia. Ustedes pueden parecerles esto cinematográfico, y puede ustedes parecer que esto es, pues, para que James Whale nos deleite con esas películas ingenuas de los años 30. Pero no es en absoluto tan ingenuo. Y Mary Shelley no lo escribió desde el punto de vista de la ingenuidad, sino desde el punto de vista del patetismo, de lo que era una sociedad que asistía al nacimiento de una ciencia que se consideraba enormemente peligrosa. O por lo menos que era peligrosa porque competía demasiado con otras formas de cultura. Claro está, si uno lee el libro de Mary Shelley simplemente como si fuera una novela de ciencia ficción, pues, bueno, bien, pues, uno puede hacer cualquier cosa en esta vida. Es decir, puede leer los libros con más o menos responsabilidad o más o menos inteligencia, ¿no? Incluso sé que hay versiones infantiles del doctor Frankenstein. Ya me parece alucinante, pero se escriben, ¿no? Porque, bueno, parece que es un juego. Y ahora, donde la ciencia es un conocimiento tan extendido, lo menos malo que puede hacer un señor es un monstruo, ¿no? En realidad hay cosas peores, ¿no? Pero fíjense ustedes, y les animo a que se pongan a reflexionar un poco de una manera muy elemental, todos, colectivamente, somos Frankenstein. En el siglo XX, todos somos Frankenstein. Hemos logrado que el Frankenstein sea un universo, un universal, digamos, ¿no? Un colectivo. Y todos somos un poco prometeos. O todos hemos generado una sociedad prometeica. Una sociedad prometeica que es la sociedad, digamos, del siglo XX. De la que nosotros, como ustedes se imaginan, procedemos de una manera casi casi inevitable. La sociedad prometeica es una sociedad que tiene un conocimiento quizás desmesurado para su capacidad de manipulación, sobre todo su capacidad de control. Ya les digo, no estoy demonizando el siglo XX en absoluto. Yo pertenezco a esa sociedad y las sumo a mis responsabilidades. Pero, desde luego, las quiero asumir. No quiero creer que son responsabilidades de terceros. Entonces, digamos, lo importante que tiene la visión kuniana, lo importante que hace que esa visión tenga alguna relación con el mito de Prometeo, es que se nos ha dado el fuego divino, siguiendo el mito, evidentemente. En realidad lo hemos conseguido con muchísimo esfuerzo. Y ha sido un trabajo, digamos, de generaciones. Y no podemos terminar por perder de vista que tenemos que controlar ese fuego. Que en realidad es un producto nuestro. De tal manera que no nos tiene que pasar que el fuego nos incendie, sino tenemos que conseguir que el fuego, de alguna manera, esté controlado. Kuhn, como he repetido varias veces ya ahora, nos anima a intentar entender la ciencia desde un punto de vista contextual. Y, por supuesto, desde un punto de vista social. Y desde un punto de vista ético. No es un individuo que se base solamente en la ética, pero dice, solamente desde ese punto de vista podemos entender cómo funciona la creación y la generación de conocimiento. Entonces, yendo hacia nuestros orígenes, podemos pensar cómo podríamos caracterizar la ciencia ya de nuestro siglo, ya del siglo XX, vamos, del siglo pasado, pero el nuestro en época, digamos, cultural. ¿Cómo podríamos considerar el siglo XX? ¿Qué es lo que realmente ha cambiado con respecto al siglo anterior, sobre todo en nuestra percepción? Y yo voy a darles a ustedes algunas ideas que probablemente se superpondrán a las que tienen ustedes y que en conjunto podrán servirles para pensar sobre el asunto. ¿Qué ha caracterizado el siglo XX? En primer lugar, lo que ha caracterizado es la visibilidad de la ciencia. Es un fenómeno que no es científico. Visibilidad de la ciencia significa que la ciencia está más presente en la sociedad que nunca, que actúa con voz propia y que, digamos, tiene una importancia enorme en lo que dice en todos los ámbitos, digamos, de la sociedad y como un fenómeno global. Es evidente que la ciencia fue visible desde la Revolución Francesa, como les dije a ustedes en la primera sesión. Es evidente que en la Revolución Francesa aparecieron los primeros sabants que ocuparon puestos políticos. Es evidente que a lo largo del siglo XIX se construyeron esas maravillosas teorías científicas tanto en física como en química, con biología, como en geología, como en otras muchas ciencias que formaron esa especie de mosaico general de las ciencias positivas. Yo me dedico especialmente a estudiar el siglo XIX que es un siglo enormemente complicado y les puedo asegurar que es muy fascinante observar cómo se van construyendo esos conocimientos, esas teorías científicas. Pero a pesar de todo, en el siglo XIX ocurrió un fenómeno muy curioso. Por ejemplo, en el siglo XIX hasta prácticamente la mitad del siglo las universidades que hay son las universidades que había. El proceso de creación de universidades comienza a partir de 1830 a 1840. Hay sucesivas reformas de las universidades. Por ejemplo, les diría a ustedes, recordarán que les dije el primer día la ciencia nació en instituciones que estaban anejas a la corte. Incluso me hicieron una pregunta acerca de si no se podía considerar que era el siglo XVI y no el siglo XVII. Bueno, tuvimos nuestras conversaciones interesantísimas sobre esta cuestión. Pero, digamos, la ciencia nueva, la nueva ciencia esta barroca, la ciencia que está asociada a nombres como Newton o Galileo, es una ciencia que está fuera de la universidad. Poco a poco se va de la universidad. Bueno, pues el siglo XIX es un siglo en el que la ciencia regresa a las instituciones educativas y se dan grandes reformas educativas en la universidad, sobre todo la más relevante y la que más llama la atención es la renovación humboldtiana, es decir, el modelo universitario alemán, que es el que curiosamente se copia en todo el mundo civilizado poco a poco frente al, digamos, sistema francés en el cual digamos, se opta por un conjunto de escuelas superiores como la Escuela Politécnica frente a universidades que eran, digamos, instituciones de segunda clase. Pero, digamos, en el mundo donde la ciencia funciona con más vigor en el siglo XIX, en todo el siglo XIX quitando quizá los 20 primeros años que es el mundo alemán, británico y estadounidense progresivamente, se produce un fenómeno digamos, de renovación universitaria. ya que ustedes me han tolerado tantas simplificaciones me van a tolerar una más, ¿no? El mundo humboldtiano es un mundo que dice enseña e investiga. Es decir, haz las dos cosas, forma tú tus profesores en tus laboratorios y es el mundo donde, digamos, la universidad adquiere un bigón enorme y Alemania adquiere una visibilidad enorme. Bueno, pues en todo este proceso, en este proceso institucional del siglo XIX, se produce un progresivo, una progresiva visibilidad de la ciencia aunque todavía de una manera muy poco clara, muy poco transparente. No porque fueran, porque quisieran ocultar la ciencia, sino porque numéricamente eran muy pocos los científicos. Es cuando, digamos, el científico se hace el científico descubridor. Fíjense ustedes que coincide la noción de descubrir en la ciencia con la noción de descubrir en la geografía. Es decir, Faraday cuando muere, Tyndall le escribe una biografía y dice Michael Faraday a discoverer. Un descubridor, un señor que tiene como idea desvelar lo que hay en la naturaleza. Igual que Barton fue a las fuentes del Nilo, Faraday fue a las fuentes digamos de lo que puede ser el estado electrotónico de la materia e inventó la teoría del campo electromagnético. Es decir, que realmente son procesos de descubrimiento que socialmente están vistos como tales. Y cuando Faraday se presenta ante la reintoría en las famosas evening section, evening lecture, ¿no? En las Friday lecture, en las sesiones de los viernes y le muestra a verdad de una manera espectacular cómo funciona el campo electromagnético y cómo si él se mete dentro de una jaula no se puede detectar cargas desde el exterior como ustedes lo explicarán a sus estudiantes todavía porque son la famosa jaula de Faraday y es uno de los elementos de laboratorio más barato para los alumnos porque es simplemente una jaula y entonces uno puede hacer muchas cosas con este tipo de cuestiones. Bueno, pues cuando esto lo hace Faraday lo hace delante de la reina Victoria del príncipe heredero y digamos se convierte en un saber social en un saber público ¿no? Pero siguen siendo muy escasos siguen siendo el número de científicos muy escasos es mucho mayor el número de administradores el número de comerciantes y digamos lo único que verdaderamente en este conglomerado que hemos estudiado aquí que es el proceso de tecnología y ciencia lo que sí va adquiriendo relevancia progresivamente es la tecnología sí tiene visibilidad la tecnología pero la ciencia todavía no tiene una gran visibilidad ustedes podrían decir bueno dentro de lo que nos dijo ayer de las razones entre ciencia y tecnología entonces el siglo XIX es más tecnológico que científico pues sí es más tecnológico que científico no en vano se habla de la revolución industrial asociada al siglo XIX y les voy a dar a ustedes un dato que conocerán probablemente pero se lo voy a refrescar sobre de la importancia que tiene esta visibilidad tecnológica en el XIX que es las exposiciones universales a partir del año 1851 hay una serie de exposiciones universales donde digamos los países Gran Bretaña Estados Unidos Alemania bueno Austria sobre todo Francia Italia incluso las colonias británicas como Australia crean foros donde los industriales van a exponer sus productos entonces la propaganda es vamos a poner un foro donde nuestros productos y todos los productos industriales mundiales compitan pero también hay otra lectura y es vamos a poner un foro donde pueda la gente ver esos productos y de hecho son exposiciones por las que pasan millones de personas millones de personas que dice que por París por la exposición de París a mediados de siglo las exposiciones por ejemplo donde aparece el icono de Eiffel lo que es la torre Eiffel que quedó todavía que es digamos la exposición que se hizo como homenaje al centenario de la revolución francesa pasaron nueve millones de personas en un mundo digamos donde las relaciones de comunicación no eran muy fáciles con lo cual digamos el siglo XIX sería un siglo donde la visibilidad es tecnológica el siglo XX curiosamente y eso es lo importante la visibilidad comienza a ser protagonismo de los científicos es decir no solamente porque verdaderamente los científicos aumentan extraordinariamente en número sino porque además puede recordarse las palabras de Dirac yo cuando era estudiante de Físicas Dirac di una conferencia en yo creo que fue cuando yo estuve en la Universidad de Múnich ahora no recuerdo exactamente el lugar pero recuerdo perfectamente el dato porque la conferencia me la dieron por escrito después yo la he utilizado muchas veces dando esta referencia el 80% de los científicos que han existido nunca desde Pitágoras hasta nuestros días están vivos es decir el crecimiento de la población de científicos y tecnólogos en los años 60 había sido tan espectacular que había verdaderamente podía decirse que la mayor parte de los científicos estaban vivos y solamente un 20% pertenecían al pasado ¿qué características tiene esa visibilidad? esa visibilidad prometeica esa visibilidad de convertir a los científicos en un grupo social enormemente poderoso en las sociedades avanzadas pero incluso en las sociedades que no son avanzadas es decir las sociedades que se supone que están en vías de desarrollo pues el hecho de que se ha convertido en un valor social la ciencia en un valor social enormemente importante y enormemente determinado por digamos los contextos políticos pero no solamente los contextos políticos sino los contextos puramente sociales es decir por ejemplo reflexionen ustedes la importancia que tiene la fundación nobel la importancia que tiene la fundación nobel lo digo como un ejemplo que es extraordinariamente llamativo para entender lo que espera el público de una colectividad ustedes saben que cada año se dan un conjunto de premios nobel basados en los estatutos de una fundación que administra la fortuna de uno de los químicos más importantes del siglo XIX que se llama Alfred Nobel que entre otras cosas inventó la nitroglicerina que fue un explosivo de una gran importancia para poder abrir caminos en el siglo XIX para poder tender ferrocarril a gran velocidad dentro de la velocidad del siglo XIX es decir no eran como ahora que se abre a una parece que la tierra se puede arar con autopistas bueno pues Alfred Nobel genera una fortuna hace un novel deja esa fortuna para que se cree un premio han existido premios anteriormente no es el primer premio que se hace pero se consigue en el contexto y esto es lo importante de una sociedad científica emergente competitiva internacional y además tiene la gracia de ser un premio que no lo da el gobierno francés ni Cambridge ni la Universidad de Harvard sino una institución aparentemente independiente o supuestamente independiente que tiene una característica y es que pregunta a los grupos científicos algo tan sencillo como ¿quién cree usted que puede ganar el premio Nobel del año que viene? o de este año vamos es decir existen nominaciones a los premios Nobel lo cual indica que hay una especie de reconocimiento del entretejido científico colectivo mundial y que países que incluso podríamos decir no tienen la esperanza de ganar un premio Nobel pueden participar en la nominación de un premio Nobel porque hay un grupo muy competitivo de gente que en los cuales ninguno llega a tener una relevancia como para ser primero pero sí era suficiente como para ser consultado por la Fundación Nobel es decir se comienza a convertir la clase científica la comunidad científica en una comunidad con reconocimiento social y por supuesto con visibilidad porque cada año hay un señor que dice el premio Nobel de física es fulanito el premio Nobel de química es venganito el premio Nobel de biología bueno de medicina es fulanito y así van haciendo y se está creando digamos una especie de senado de premios de excelencia que van a influir que en primer lugar son visibles que tienen una capacidad de presentarse en público extraordinariamente importante que son capaces de dirimir disputas puesto que un premio Nobel produce una gran una gran visibilidad y que verdaderamente se convierte en una especie de gurús de la ciencia yo es muy muy fácil que a uno le cuenten vino a esta universidad un premio Nobel no dicen quién es dicen un premio Nobel un premio Nobel el señor premio Nobel yo en mi universidad he recibido premios Nobel porque tenemos el gusto de hablar con ellos y que nos cuenten sus cosas es decir se crea una especie hasta cierto punto y perdónenme de santoral son santos en vida y entonces un premio Nobel tiene derecho a decir cosas por ejemplo en una polémica que les pondré a ustedes en red que es la polémica que se dio entre Sokal y Andrew interviene un premio Nobel que es Weinberg que es un premio Nobel de física y es capaz de decir unas tonterías muy bien articuladas y algo que uno no se atrevería a decir pero porque es premio Nobel todo el mundo se lo publica las tonterías no las dice sobre su especialidad en el cual es una primera autoridad sino las tonterías las dice acerca de qué piensa él que es la ciencia por ejemplo afirma la ciencia no tiene ningún contenido cultural la ciencia es un puro conjunto de teorías que se hacen automáticamente a base de poner matemáticas que es una manera hasta ingenua y encantadora de plantear el problema y que a uno le preguntaría a él cómo ha ganado el premio Nobel si eso le parece que es una cuestión puramente matemática porque a lo mejor descubriría el grado altísimo de intrigas políticas que hubo que hacer para que él sacara el premio Nobel pero digamos él se siente ya más allá del bien y del mal el premio Nobel le sitúa a uno en una posición de autoridad absoluta de lejanía absoluta a mí que por otra parte me fascina la figura de Weinberg y me parece personaje fascinante en muchos aspectos y además listísimo y uno de los grandes físicos que ha habido en la segunda mitad del siglo XX me interesa todavía más que sea capaz de decir tonterías porque indica hasta qué punto es verdad el valor cultural de la ciencia es decir la mejor manera de mostrar la culturalidad de algo es ver los que se sienten aculturales los que se sienten ajenos a esa culturalidad y sobre todo ver que lo son en razón de algo tan cultural como que le hayan concedido el premio Nobel porque probablemente sus trabajos en investigaciones físicas sean impecables pero lo que verdaderamente es político en su vida es que le hayan dado el premio Nobel no a él a cualquiera porque el acto de concesión del premio Nobel es un acto político es un acto de consenso como decía Kuhn es decir es un acto en el cual la generación de conocimiento está dominado por un acuerdo en lo que se considera relevante y lo que no se considera relevante pero abundando en el ejemplo del premio Nobel que ya les digo para mí es una institución extraordinariamente interesante para un filósofo y para un historiador abundando en eso esa fundación de premio Nobel nos informa el grado de compromiso que tienen los grupos científicos con otros grupos científicos y el grado de alianzas que se dan y lo que a mí me explicaron cuando llegué a la Universidad Complutense de Madrid cuando era estudiante de física cuando era estudiante de la especialidad me acuerdo que el profesor de mecánica cuántica nos dijo bueno señores de aquí no va a salir ningún premio Nobel ya lo saben ustedes entonces nos quedamos un poco sorprendidos porque a los 20 años no todavía tiene la esperanza ¿verdad? de ganar un maratón una maratón y de ganar un premio Nobel yo había perdido ya la esperanza de la maratón a los 14 años con lo cual eso no me preocupaba sin embargo lo del premio Nobel me pareció algo que un insulto ¿no? y le preguntamos inmediatamente diciendo ¿pero cómo os dice eso? dice sí pero es que los premios Nobel se fabrican entonces los premios Nobel se fabrican es decir las universidades que cuidan determinadas líneas de investigación para conseguir premios Nobel en fin y entonces apoyan determinadas líneas de investigación de excelencia y entonces esto produce ¿verdad? una especie de mecanismo de a nosotros nos dejó totalmente escandalizados porque éramos tan absolutamente ingenuos que pensábamos que esto era el dedo de Dios que bajaba todos los años y entonces señalaba los mejores ¿verdad? entre una comunidad y además nos dijo y no se preocupen a pesar de todo es divertido es decir a pesar de todo es divertido ver cómo verdaderamente se crean este tipo de cuestiones y después tuve la ocasión de conocer con bastante cercanía un premio Nobel al que tengo mucho cariño porque me ayudó mucho en mi trabajo no para ser premio Nobel precisamente sino en mi estudio de Boltzmann que se llamaba Prigogín Ilia Prigogín que este hombre me decía mire es tan importante que haya política en estas cosas que yo que quería toda la vida ganar el premio Nobel de física me dieron el de química dice porque los físicos jamás me hubieran votado y sin embargo lo que yo decía como los grupos químicos son mucho más permeables a la sorpresa y a la heterodoxia pues entonces me dieron un premio Nobel de química claro se aprende mucho estudiando estos fenómenos de visibilidad si uno no se escandaliza porque claro lo que es un poco estúpido es que uno considere que esto revela que la ciencia no es prístina y transparente no lo que revela es que la ciencia es humana lo que revela es que sencillamente es un producto cultural efectivamente que no quiere decir que la teoría de gravitación universal sea producto de un consenso pero el hecho de que la teoría de gravitación se acepte o no se acepte en una comunidad si es producto de un consenso de que uno quiera aprenderla o no quiera aprenderla y así pues uno puede pensar que la teoría de los cuaterniones se dejó de desarrollar frente a la teoría del cálculo vectorial a pesar de que los británicos emperraron durante décadas en que se utilizaron los cuaterniones en vez del cálculo vectorial es decir hubo opciones incluso en un mundo como el matemático que parece que está también fuera de todo tipo de duda que aquello funciona de una manera automática y movido por palas ateneas es decir no lo movemos nosotros no nos han regalado el fuego lo hemos conseguido y lo hemos conseguido a base de ponernos de acuerdo y a base de trabajar juntos y eso es lo que caracteriza a la ciencia como cultura el hecho de ser fenómenos colectivos son fenómenos colectivos de una gran importancia y de una gran amplitud y son fenómenos fenómenos colectivos de colectividades y fenómenos digamos que tienen una cierta o gran expectativa en esa especie de referencia social es decir no es importante en absoluto no es relevante la labor de un solo científico es relevante la labor de una colectividad de científicos la ciencia puede tener avances significativos producidos por una sola persona pero sobre una base colectiva puede haber genios en el mundo científico nadie lo duda pero el genio tiene que estar en su contexto yo recuerdo que en España cuando yo era niño siempre había algún español que inventaba el motor de agua el motor que en vez de gasolina utilizaba agua nunca triunfó no se hubiera dado esta ingenuidad si hubiera habido un contexto ahora ya nadie inventa el motor de agua no hay noticias no hay ningún español que inventa el motor de agua ¿por qué? pues porque ya saben más entonces hay una colectividad que hace que ese tipo de fenómenos no se puedan dar bien esto es importante esta idea fíjense ustedes de cómo funciona el premio Nobel de estas nominaciones de esta sensación de que el premio Nobel es producto digamos de un consenso entre comunidades es importante porque nos delata la idea de que la vida científica es una vida compleja es una vida social es una vida de acuerdos la segunda característica de esa visibilidad o que hace que los científicos hayan tenido esa visibilidad social o el segundo factor que nos puede llevar a la conclusión de que es así la encontramos en su relación con la tecnología realmente la tecnología es una fuerza cognitiva extraordinaria en el siglo XX y verdaderamente la ciencia en el siglo XX buscó alianzas con la tecnología buscó alianzas con la tecnología algo que verdaderamente caracteriza este siglo XX cosa que no había ocurrido de una manera sistemática en el siglo XIX en el siglo XX busca alianzas lo que no quiere decir que no haya ciencia básica y después esa tecnología esa interacción entre tecnología y ciencia se presenta en la sociedad como una capacidad política para resolver problemas es decir que cualquier problema colectivo que haya como les decía a ustedes ayer es tiene esperanza si se puede resolver de una manera científica tecnológica es decir en el constructo científico y tecnológico es decir si se demuestra que la depresión se produce por una falta de litio ¿verdad? entonces se considera que es un problema soluble pero si resulta que no encontramos una base para mostrar que un determinado problema tiene una base material que se pueda tratar por medio de física por medio de química por medio de biología molecular etcétera entonces nos encontramos completamente perdidos solo podemos resolver los problemas que se puede plantear la ciencia y la tecnología y cada vez más queremos que los problemas políticos sean convertibles en problemas científicos y tecnológicos problemas de riqueza problemas de innovación problemas de salud bueno salud sería digamos reducible a los otros dos la visibilidad hace que la ciencia sea extraordinariamente temida por otra por una parte y amada por otra es decir tenemos esa especie de tecnofobia y tecnofilia en nuestras vidas unidas de una forma completa incluso los más críticos del pensamiento científico o los más entre comillas humanistas tienen esa especie de enorme dualidad ¿de dónde viene? yo hace tres meses tuve el honor de ocupar una cátedra de Alfonso Reyes hablando de un tema que era para mí fundamental y que sigue siendo fundamental y en el que trabajo en un libro actualmente que es las relaciones entre ciencia y guerra en nuestro siglo es decir el siglo XX ha estado determinado extraordinariamente en los conflictos bélicos y los conflictos bélicos han estado extraordinariamente determinados por la tecnología y por la ciencia es decir la idea de que la ciencia y la tecnología nos nutren de soluciones para resolver problemas de conflicto digamos bélico o similar ustedes afortunadamente viven en un país que no ha entrado en guerra en muchísimo tiempo sobre todo no ha tenido una guerra Europa es un país que está determinado por la guerra y por supuesto Estados Unidos de América del norte exactamente igual o sea sus vecinos del norte es decir entonces hemos vivido hemos sufrido hemos padecido unos conflictos en los cuales la ciencia y la tecnología tenían una importancia terrible y después hemos sufrido padecido una ausencia de conflictos que es lo que se llama la guerra fría que ha sido más guerra que las dos anteriores es decir que ha producido mucha más paranoia que las dos anteriores juntas y entonces digamos la manera que se tenía de confiar era en la guerra en el conocimiento científico para poder resolver los problemas que se podían dar en ese en ese contexto hasta tal punto que las relaciones entre ciencia y tecnología han estado altamente determinadas por proyectos que se dieron en guerra como el proyecto del sonar en los submarinos el proyecto mismo del submarino el proyecto de los gases digamos venenosos en la segunda en la primera guerra mundial y después evidentemente el proyecto radar toda la electrónica y todo el proyecto Manhattan con la publicación con la producción de bombas atómicas y después todo lo que es digamos la carrera armamentística los programas espaciales etc y finalmente en nuestros días ya digamos a la salida de la guerra fría toda la biotecnología y todo digamos lo que puede ser la nueva manera de concebir la naturaleza es decir que nos encontramos con que la ciencia está presente de tal forma que constituye nuestro vocabulario constituye nuestra escala de valores constituye el mundo de nuestras esperanzas es decir hemos aceptado el regalo de prometeo sabemos producir conocimiento mejor que usar conocimiento sabemos producir conocimiento y usar conocimiento mejor que responsabilizarnos ante el conocimiento y sobre todo lo que es verdaderamente llamativo es que han comenzado a surgir voces que llaman la atención de la importancia que tiene esa responsabilidad yo voy a citar únicamente una porque probablemente es uno de los personajes que más me interesan del siglo XX a pesar de su modestia que es Rachel Carson Rachel Carson fue una escenógrafa que se dedicaba pues eso a estudiar como eran los lagos y las aguas donde vivían patos y cosas de estas una mujer muy peculiar y escribió en los años 60 un libro que se llamaba Silent Spring o sea Primavera Silenciosa que es si ustedes ven la figura de Carson es una mujer débil menuda o débil en el sentido de no una mujer muy alta y muy una mujer menudita de una fuerza extraordinaria para escribir un libro donde llama la atención a la sociedad norteamericana del uso del DDT del peligro del uso del DDT y Silent Spring se refiere a esa primavera que viene es silenciosa porque todo ha muerto no hay pájaros no hay insectos no hay nada todo ha quedado arrasado por el uso del DDT y entonces son pantanos lagos donde no hay ningún ruido es la muerte digamos de esto fue tan increíble y su acción fue tan determinante que hoy se lee ese libro en todas las high school de Estados Unidos todos los niños que están estudiando que es un libro que a pesar de la modestia porque es simplemente un libro de llamada de atención es un libro de ética científica forma parte de la colección yo creo que de los 30 libros más importantes del siglo XX que aparece en la exposición permanente que tiene la biblioteca pública de Nueva York y entonces si ustedes van allí a la calle 42 se encontrarán con una especie bueno yo no sé si existirá todavía la exposición pero yo creo que sí una referencia a unos cuantos libros de ciencia que son importantes en el siglo XX está el Silent Spring ¿por qué? porque es una llamada de atención ética al uso del DDT que promovió leyes federales que regularan el uso del DDT claro está uno puede decir una colondrina no hace verano Rachel Carson es una persona y que hasta cierto punto era simpática porque ningún político la veía como enemiga pero yo les diría que aprendiendo de Kuhn no hay colondrinas en ciencia Rachel Carson no era una colondrina era un aviso un aviso de lo que iba a venir a partir de los años 60 que es un intento de entender cuál es nuestro grado de responsabilidad en las repercusiones que tiene el uso de la ciencia y la tecnología con respecto al futuro y eso sí que es el mito de Prometeo y con eso ahora acabo esta primera parte y espero que ustedes tengan oportunidad de hacer preguntas y podamos hablar suficientemente es decir eso sí que es volver al mito de Prometeo que es tener la sensación de que el fuego lo hemos conseguido pero tenemos que conseguir no quemar el mundo y conseguir lograr tener algún tipo de control sobre nuestro conocimiento o por lo menos saber que tenemos responsabilidad de la falta de control volvemos en unos pocos minutos de descanso para que ustedes puedan preparar sus preguntas y hacer sus consideraciones muchas gracias seguimos con esta sesión bueno en primer lugar quisiera dar la palabra a las personas que están en la sala y si tienen algo que preguntar que discutir que discrepar pues les agradecería que lo hicieran y si no para aumentar la expectación voy a pasar a a contestar algunas preguntas que me han enviado algunas de las personas que están en línea Susana Hurtado que está en Monterrey que está en la sala además que hace una pregunta por escrito dice usted mencionó sólo podemos resolver los problemas que se presentan como ciencia y tecnología con esa premisa y a la luz de la historia o filosofía de la ciencia cómo podemos resolver el problema de la responsabilidad de la ciencia científicos y la de los consumidores de los inventos científico-tecnológicos bien es una pregunta que hemos iniciado a conversar en el intervalo de tiempo que nos hemos tomado como descanso no lo oculto a ustedes no me sorprende porque bien una de las diferencias entre la ciencia de nuestros días y la ciencia del pasado es que esa especie de gran separación que existía entre emisores de la ciencia y receptores de la ciencia ha desaparecido en parte no totalmente pero sí en parte eso quiere decirse que mientras que en el siglo XVII o XVIII la diferencia entre el lego y el docto en una materia era radical o muy grande en el siglo XX no lo es tanto porque nuestra formación científica es inevitable estudiamos cuestiones científicas desde niños todo el mundo sabe matemáticas y todo el mundo aprende algo de ciencias y ciencias naturales y esas cosas con lo cual digamos esa división no es una división tan tajante como era en el pasado yo creo que uno de los desafíos del futuro es hacer entender a los consumidores los consumidores de ciencia de productos de la ciencia su responsabilidad como consumidores como demandadores de esos productos yo no sé si ustedes se han parado a ver las leyes de Kranzberg que les repartí ayer o que les puse ayer en internet y la segunda ley que es muy paradójica dice que la invención es la madre de la necesidad y no la necesidad de la madre de la invención la invención es la madre de la necesidad quiere decir ni más ni menos que nosotros inventamos mucho más de lo que necesitamos y que muchas veces muchas veces no siempre pero muchas veces la invención no es producto de ninguna necesidad sino lo que hace es acelerar necesidades y estimular necesidades salvo que uno tenga una idea absolutamente optimista pero tan optimista como la del personaje de Molière esta especie de idiota optimista que aparece en sus cuentos realmente no puede uno creer que vive en un mundo de recursos infinitos y no solamente porque no tengamos digamos materia prima como para eso ir viviendo y ser produciendo sino porque verdaderamente cualquiera de nuestras acciones tienen un cierto impacto tecnológico que repercute en el futuro entonces no se trata únicamente de pedir responsabilidades efectivamente al productor sino también al receptor el consumidor claro está si uno puede ver esta situación la puede ver también desde un punto de vista de una gran injusticia es decir ajá los países del primer mundo han hecho lo que les ha dado la gana han consumido y destruido lo que les ha dado la gana y ahora nosotros que estamos dispuestos a acceder a la riqueza ahora ya no ahora hay que controlar el CO2 ahora no hay que tener automóviles hay que en fin hay que tener una serie de visión un poco austera ese es el problema ¿verdad? del egoísmo del primer mundo esa idea de que nosotros destrozamos lo que queremos porque hemos llegado primero pero ustedes ya como nosotros hemos aprendido que no se debe destrozar ustedes tienen que ser muy austeros nosotros seguimos gastando lo que queremos pero eso ya es otro problema es un problema de política internacional es un problema de regulación política interesante pero lo que es evidente es que sean los del primer mundo sean los del segundo mundo o sean los países más desfavorecidos de la tierra lo que es evidente es que o nos ponemos de acuerdo o tenemos una idea clara de que la ciencia entra dentro de las cosas a negociar o la tecnología entre las cosas a negociar o verdaderamente tenemos que cruzar los dedos y esperar que no pase nada porque realmente este proceso de aceleración se va a notar y sobre todo porque la invención muchas veces se puede hacer de otras maneras se puede hacer digamos sin repercusión en el medio ambiente puede hacerse puramente teórica es decir realmente no es necesario destrozar algo por el hecho de saber destrozarlo por el mero hecho de que sabemos cómo hacerlo es un comportamiento muy infantil se supone que en ese sentido tenemos que tener un cierto grado de autocrítica en estas situaciones por eso les he citado a ustedes a Rachel Carson porque digamos ella intentó ser una voz dentro de lo que puede ser la ética de las de las naciones y en el caso de Estados Unidos pues la ética de lo que puede ser el comportamiento político de un colectivo tan poderoso como Estados Unidos y logró realmente hacerse escuchar uno puede decir bueno realmente fue una voz aislada o como les decía antes pues es una golondrina que no hace verano bueno mejor que no se destroce mejor que no se utilice el DDT a que se utilice mejor que digamos haya la sensibilidad como para realmente poner en situación los políticos o los políticos que tengan que hacerse cargo de que esto necesita un tipo de regulación diferente otra pregunta que me ha llegado del campus de León dice lo siguiente escrita por Benito García a partir del siglo XVI la ciencia surge como una cultura excluyente que ha competido contra otras culturas por espacios en la sociedad dentro del individuo y de la colectividad desde una perspectiva producto del conocimiento de la historia que usted tiene y jugando un poco al futurista ¿cuál cree usted que sea la cultura emergente que compita contra la ciencia por el puesto dominante en la sociedad occidental en el futuro? realmente la respuesta es muy humilde no lo sé pero está muy bien que se lo plantee uno ¿no? es decir realmente lo que no enseña la historia es a jugar al futuro en el sentido de que es difícil hacer una predicción de lo que es el futuro honradamente tengo que decir bueno pues yo esta pregunta me la he hecho me la han hecho y a pesar de todo la sensación que uno tiene es que está demasiado metido dentro del paradigma científico y tecnológico como para imaginar lo que puede ser otro otra otra ciencia otra manera de ver la ciencia el hecho de que no seamos capaces de imaginarlo nos tiene que dar idea de la dimensión que tiene la importancia de la cultura es decir estamos en un marco cultural tan determinado por la ciencia y la tecnología que no nos podemos imaginar ni que puede haber sin ciencia y tecnología es más probablemente el 90% bueno la inmensa mayoría de los que se les hiciera esa pregunta las considerarían poco pertinente porque no se puede prescindir de la ciencia y la tecnología es decir si prescindimos de la ciencia y la tecnología es que hemos pasado a otro tipo de vida es decir a la otra vida entonces pues lógicamente no podemos hablar de la ciencia y la tecnología es decir se ha convertido en un marco de referencia cultural de tal calibre o sea está tan determinada que nos parece hasta cierto punto una ingenuidad plantearnos otro tipo de cuestiones pues no yo creo que es importante hacerlo y es importante tener en cuenta la importancia la importancia de la posible evolución de la ciencia y la tecnología a otras formas de ciencia y de tecnología al menos eso tenemos que tener derecho a hacer es decir la ciencia compulsiva la ciencia inexorable la ciencia que no deja digamos margen a la discusión puede digamos dejar paso a otra manera digamos de concebir la ciencia me hacían ustedes no sé quién porque ya verdaderamente el taco de preguntas el grupo de preguntas que me dieron en Madrid pues lo he visto muchas veces pero bueno no lo he traído en este momento ¿qué piensa usted? ¿cómo se puede opinar en ciencia? ¿qué quiere decir opinar en ciencia? evidentemente no es por votación saber si la teoría de la gravitación universal es verdadera o falsa o si el sol se mueve y el sol está quieto a base de lo que opinen los niños en la escuela evidentemente no es eso opinar en ciencia yo les diría hay una división muy vieja en semiótica que es la sintaxis semántica y pragmática ¿no? si esto es cualquier individuo que se haya dedicado a esto cualquier persona que haya leído lo poco que yo he leído pues entonces habrá esa esa división bueno pues el ámbito de la opinión se da siempre en la pragmática es decir en el uso en el uso digamos de la ciencia y la tecnología pero no solamente en el uso sino en la permisión o la financiación o la tolerancia pública a determinadas ciencias es decir que cuando se plantea el programa de biología molecular ese programa se plantea porque determinadas personas en Estados Unidos consideran que la biología es poco científica y entonces introducen patrones fisicalistas en el tratamiento de la biología y entonces el resultado es que sale en una biología mucho más científica entre comillas pero es una disciplina que evidentemente se ha construido en función de opciones es decir que se han considerado las posibilidades de dejar la biología en otros ámbitos y sin embargo se ha procurado que siga los derroteros de la biología molecular la importancia y el papel de la fundación Rockefeller en esa decisión es conocida por todo historiador de la biología contemporánea entonces ahí hay una opinión hay una opinión de un colectivo que dice señores esta biología es poco seria la que se hace en este momento y entonces vamos a hacer una biología de otro estilo es decir entonces uno dice ah es que ha tenido mucho éxito sí pero lo que no sabemos es lo que hubiera ocurrido si no se hubiera hecho eso y se hubiera digamos seguido otro camino lo que verdaderamente trata de ver las relaciones entre ciencia política y ciencia de opinión es precisamente los caminos que han quedado sin recorrer pero no por teorías científicas sino por actitudes públicas entonces uno puede decir bueno realmente es que usted nos invita a que leamos ciencia ficción parece que la ciencia ficción es una literatura donde hay mucha ciencia y poca ficción porque siempre son mundos bastante repetitivos no no pretendo en absoluto que se explore el futuro con la ciencia ficción ni con Matrix ni con Blade Runner no lo importante es que nosotros sepamos que tenemos que ser más conscientes del papel de la ciencia y de la tecnología y que eso lo llevemos a todos los órdenes de decisión política y entonces que eso realmente sea el resultado de nuestra acción no vamos a elegir si el atomismo de Radeford era cierto o no era cierto por votación pero si podemos decir que programas científicos queremos apoyar y que programas científicos no queremos apoyar que desarrollos tecnológicos nos parecen razonables y que otros no nos parecen razonables en función de lo que es nuestro mundo eso si que es un asunto político y eso realmente entra a formar parte de nuestra cultura política si no entra a formar parte de la cultura política estamos en el siglo XX si entra a formar parte de la cultura política estamos en el siglo XXI eso si lo podemos decir y entonces digamos tenemos que dejar hablar a la historia en ese sentido bien otra pregunta que me acaba de llegar es ¿cómo podemos relacionar la ciencia en los contextos políticos y sociales como producto cultural? bueno pues exactamente como yo creo que acabo de explicar es decir la ciencia tiene una responsabilidad pública una responsabilidad pública muy determinada a veces esa responsabilidad se ve en momentos límite solo en momentos límite eso es lo dramático que solamente se ve en momentos límite es decir cuando Oppenheimer se reúne con Truman y con otra gente del consejo americano de defensa en abril de 1945 para decidir si dejan caer la bomba atómica sobre una ciudad japonesa o no realmente los científicos los científicos concretamente Oppenheimer tiene una responsabilidad uno puede decir bueno pues que Oppenheimer estaba absolutamente determinado por el contexto probablemente y no le voy a pedir explicaciones al pobre Oppi como le llamaban sus colegas pero curiosamente estaba extraordinariamente interesado porque bueno de alguna manera era un experimento era un experimento es decir el dejar caer la bomba atómica era un experimento también científico no solamente era un experimento militar no solamente era una acción militar era un experimento científico es dramático tener que experimentar con seres humanos pero digamos era un experimento se encontró con la digamos con la enorme responsabilidad de decidir si se hacía o no se hacía pero vamos a dejar ese caso donde digamos claramente no tomó la decisión Oppenheimer lo tomó un comité de defensa diciendo señores esto hay que hacerlo así porque la guerra con los japoneses nos puede costar mucho más de lo que son las víctimas japonesas la responsabilidad es y seguimos la carrera armamentística y damos a conocer lo que nosotros sabemos de la energía atómica al otro lado que es la zona soviética convertimos esto en conocimiento público para que nadie se sienta agredido y entonces se pare la carrera armamentística o no y entonces hay recomendaciones en una dirección y en otra y entonces los científicos toman posición y unos quieren hacerlo porque si se hace se genera más ciencia evidentemente no es trivial si hay fondos para desarrollar otro tipo de tecnología se necesita otros fondos para desarrollar otro tipo de conocimiento es decir que realmente ahí hay una responsabilidad pero ya les digo habitualmente se pone como ejemplo esto porque es lo más dramático pero es que esto es lo habitual en un desarrollo de la sociedad de tecnología contemporánea entonces si se desarrolla más un determinado programa o se desarrolla más otro pues digamos hay una responsabilidad política en la que entra a formar parte no solamente los científicos sino también los políticos entonces digamos no podemos tener una una idea de que la ciencia es a la sociedad lo que el trigo era a los habitantes de Roma que es nosotros solo queremos tener trigo de donde viene está exactamente igual ahí está el imperio que nos lo traiga que hay legiones y hay señores que van a Túnez y hay señores que tienen entonces el ciudadano de Roma tiene derecho a su trigo y entonces el ciudadano del siglo XX tiene derecho a su ciencia a su tecnología a vivir bien a estar cómodos a tener un determinado tipo de cosas y nos da igual lo que ocurra detrás de ese deseo no pues miren ustedes no porque resulta que fuera de Roma hay gente que sufre hay señores que quieren que no les quiten el trigo y cada vez uno tiene que mandar más legiones en fin realmente esa especie de visión dinámica de lo que puede ser un deseo pues también ocurre en el siglo XX con la diferencia de que ahora no hay exterior es decir ahora estamos todos en la misma Roma y ahora tenemos digamos que estar dentro de lo que puede ser nuestro mundo por eso digamos los contextos políticos y sociales son los que determinan el carácter cultural de la ciencia es decir cuando uno verdaderamente ve como elige Jaul por ejemplo y les pongo a ustedes un ejemplo muy conocido de cualquier físico sabe la constante de Jaul de conversión calor-trabajo ¿no? y Jaul digamos no acierta a dar una medición correcta entre relación de relación de fuerzas de trabajo porque explora la relación calor-trabajo en una dirección muy complicada que es en las máquinas eléctricas producto de la investigación de Faraday ¿cuál es la razón de la falta de éxito de Jaul? y ahora estoy hablando ya de cuestiones realmente sociales más bien que políticas y de contextos exactos es decir Jaul es un señor que investiga la relación entre las distintas formas digamos de lo que hoy llamamos energía entonces no se llama energía sino fuerza bueno entonces Jaul investiga en la dirección que le parece más prometedora que es en la que su conocido Faraday ha trabajado que es en la producción de electricidad a través de movimientos magnéticos y no hay forma de que encuentre ningún resultado esa falta de resultados viene dada por su contexto cultural es decir Inglaterra estaba dominada por el encanto de la electricidad en el continente un señor como Mayer Robert Mayer que era un médico estrafalario absolutamente en fin partidario de las intervenciones guetianas de la naturaleza hace un experimento sencillo y es ver cuánto aumenta la temperatura de una piedra cuando cae es decir cómo se convierte digamos el trabajo en calor o la energía como ustedes llamarían potencial o en el caso de cinética cuando impacta en calor el único problema es que el señor Mayer es un auténtico mal científico experimental y hace borrones es decir escribe cosas bastante burdas pero las publica y las lee el señor Yau y Yau se le enciende la lámpara porque si es un buen experimentador y entonces hace el experimento que ustedes ven en todos los libros de texto pero ¿de dónde le viene? de un contexto mucho más libre que es el contexto romántico alemán de Mayer he utilizado este ejemplo para que vean ustedes que no hay que hablar de política el contexto social puede o el contexto cultural puede determinar la investigación científica sin hablar de política evidentemente ahora metemos la política metemos la ética metemos la responsabilidad porque digamos la abundancia digamos de ciencia la emergencia de la ciencia y de la tecnología es de tal calibre que el resultado es que nosotros nos ponemos siempre en la situación de tener que explicar ¿eh? por qué la ciencia va por un lugar por qué la ciencia va por otro por qué la tecnología fabrica esos productos o fabrica estos otros en un mundo como el 19 se puede estudiar de una manera más acotada porque esto no produce efectos digamos nocivos entre la sociedad de su época por lo menos aparentemente nocivos excepto el de la codicia que ese siempre ha sido exactamente igual tanto en la época de Newton como en la época actual ¿no? ¿alguna pregunta por parte de la sala? estamos siguiendo contestando las preguntas y ahora una pregunta de una persona que tiene ya una larga un largo currículum en preguntas a a este curso indudablemente la ciencia es un elemento central de la cultura occidental pero también se ha convertido en el pensamiento dominante global ¿qué ocurre con las sociedades tradicionales? ¿han sido alcanzadas por la globalización del pensamiento científico? ¿existe tal globalización? bueno esto es un tema Julio Rubio que es una persona muy sagaz ha hecho siempre preguntas enormemente certeras y siempre comienzo diciendo lo mismo esto es muy complicado para resolver porque es una pregunta global y entonces la pregunta global sobre la globalización es de después de respuesta poco poco posible así en poco tiempo pero bueno de todas maneras como al final de esta de este curso ustedes van a tener mi correo electrónico y les voy a hacer una serie de de recomendaciones si quieren ponerse en contacto conmigo voy a comenzar a contestar esta pregunta miren ahora se emplea la palabra globalización es una palabra que entendemos todos en el siglo XIX para analizar el siglo XIX se utilizaba la palabra mundialización y yo le cité el primer día a un autor que probablemente a los que no lo conozcan les pasaría desapercibido que es David Hedrick un personaje muy interesante un historiador de la tecnología muy interesante que escribió un libro traducido al español por Alianza que se llama las herramientas del imperio es decir la tesis de este libro es que todas las sociedades coloniales utilizaron la ciencia y la tecnología como herramientas bien para dominar o bien para anular a las sociedades digamos más las sociedades colonizadas él utiliza él utiliza él estudia tecnologías bastante fáciles de entender es decir y una de las tecnologías que estudia no en este libro sino en en otros ya ha publicado muchos libros varios por lo menos es el ferrocarril es decir el ferrocarril es algo que sirve para transportar muy rápidamente bienes y mercancías y es un mecanismo muy apto de dominación o el vapor en los barcos el vapor en los barcos libera a los barcos del viento y entonces si uno logra una tecnología suficientemente refinada pues entonces puede meter cañoneras a vapor por unos ríos que había digamos indígenas que se oponían a la penetración de los occidentales por allí etcétera etcétera o bien el hecho de que se desarrolla en medicinas como el tratamiento de la quinina hace que se logren asentarse colonias europeas en el mundo que tradicionalmente estaba adivinado por la malaria o bien entonces podemos seguir haciendo ejemplos resulta que el ferrocarril sirve para que el imperio meta productos y traiga dinero es decir por ejemplo pues todo el desarrollo del ferrocarril en la India es un ejemplo clásico de este estilo bueno es decir David Hedrich habla apunta a lo que Julio Rubio habla de globalización comienza en el 19 pero no solamente eso sino también les citaba a ustedes el primer día el imperio alemán el Reich el segundo Reich o sea el Reich de Bismarck lleva a la idea de exportar modelos de educación a Asia e incluso a Latinoamérica para que a través de esos modelos de educación puedan penetrar más fácilmente las ideas germánicas y por supuesto los productos económicos germánicos bien hasta ahí parece que digamos es muy claro es decir unos señores van y meten productos unas sociedades introducen tecnologías incluso compulsivamente y de una manera verdaderamente curiosa porque según demuestra Hedrick los ingleses consiguieron que los hindúes financiaran los ferrocarriles que construían ellos y que además solo podían ser administrados por ellos es decir que desde el guardabarreras hasta el individuo que llevaba una máquina al principio eran británicos porque no se fiaban en absoluto de que los indios hindúes en este caso perdón pudieran manejar bien las máquinas o pudieran tener ese tipo de cuestiones bueno como comprenderán ustedes estamos hablando de procesos de transporte sin embargo fíjense ustedes yo discrepo con Hedrick en una cuestión elemental y es que eso suponga una globalización eso supone una mundialización digamos de la acción ¿cuándo viene la globalización? yo pondría una señalaría algo tan sencillo como cuando en vez de transportarse cosas se transportó información es decir cuando la red de comunicación no era física sino era electrónica por ejemplo cuando se hizo el primer tendido de telégrafo y cuando ese primer tendido de telégrafo a partir de 1860 se combinó con cable submarino y entonces cuando a partir de 1900 comenzó a actuar con Marconi la radio es decir cuando lo que se transmitía era información eso es globalización más que cuando hay transportes digamos facilidad de transportes por procedimientos tales como el ferrocarril como os digo y todo este tipo de cuestiones es decir la globalización es el efecto de la información porque la información destruye mucho más que el producto destruye identidades con mucha más facilidad es decir destruye o construye quiero decir no estoy ahora siendo negativo según eso entonces lo que tendría que hacer es que no hubiera información es decir una sociedad parcelada es decir la diferencia que hay entre los cables submarinos británicos por ejemplo de finales del siglo XIX y una situación tan real como la de internet actualmente es que en aquella época los que dominaban el tráfico de los cables eran claramente los que dominaban el mundo desde el punto de vista de digamos colonialismo fáctico como puede ser la talasocracia británica ¿no? y ahora no está tan claro que se pueda dominar internet tan fácilmente es decir la globalización también es una dispersión de polos de decisión otra cosa es que por otros motivos de carácter político puede haber este tipo de cuestiones pero en todo caso lo que queda claro es lo que queda claro es que el mundo no puede ser extendido linealmente hacia atrás pero nos puede dar una cierta estrategia para entender los peligros de esa globalización y es la razón por la que cosas tan inocentes como el cine por ejemplo en Europa preocupa en Europa preocupa el cine americano porque se supone que transporta valores americanos en las modas en la cultura cotidiana en las formas de alimentación y se llega a la paradoja de poner cuotas de cine europeo y entonces uno se encuentra con que verdaderamente tiene que hacer un acto digamos de patriotismo y ir a ver una película europea si lo que le gusta son las películas americanas me refiero a norteamericanas es decir porque la información el manejo de información es lo que verdaderamente destruye o construye culturas y esto es una cosa evidente es decir eso sí que puede decirse de una forma elemental entonces para cuando me dicen ¿qué pasa con las sociedades tradicionales? bueno ¿qué son las sociedades tradicionales? ¿qué es una sociedad tradicional? es una sociedad que no ha tenido ningún contacto con ninguna cultura previamente y realmente uno puede decir ¿y esa gente por el hecho de haber nacido en una sociedad tradicional tiene el privilegio o no o digamos el agravante de no poder conectar con las otras culturas? es muy difícil que a uno le digan no usted ha nacido en esa sociedad y además como usted es de sociedad tradicional y no queremos intervenir en su vida usted no puede ir a la universidad de Harvard puede uno decir claro sí evidentemente como no tengo dinero no voy a ir de todas maneras ¿no? pero lo que puede uno decir es bueno pero puedo por lo menos trabajar como un loco para que mi hijo vaya a una universidad que no sea de Harvard pero sea un poquito menor no pero usted es tradicional usted no puede contaminarse usted está de entonces ahí yo he discutido bastante en Madrid con uno de los gremios que más ayuda a los historiadores de la ciencia y a los filósofos de la ciencia que son los antropólogos es decir a que entendamos cuál es la construcción étnica de esa sociedad tradicional una sociedad tradicional ¿quién dice que es tradicional? ¿el de fuera o el de dentro? ¿estamos identificando una sociedad tradicional a base de construir desde fuera una identidad? ¿o realmente ellos se manifiestan como sociedad tradicional? o muchas veces digamos es la sociedad tradicional la que se erige como sociedad digamos esto ocurre ¿verdad? en los en los mecanismos en los mecanismos de países que están poco acostumbrados a las emigraciones como España digamos emigraciones hacia adentro hacia afuera hemos sido invasores pero hacia adentro nos molesta más que vengan bueno pues comportamientos de ¿cómo ve un español a una sociedad tradicional que ha emigrado a componentes de la sociedad tradicional que ha emigrado a España? curiosamente todos los que tienen el mismo color pertenecen a la misma sociedad pero ellos mismos no se ven así es decir cuando un africano senegalés y uno que viene de Gambia ellos son completamente diferentes entre ellos pero nosotros los vemos exactamente iguales ¿qué ocurre? que entonces ellos comienzan a generar un imaginario colectivo para que nosotros los identifiquemos y entonces construyen una determinada digamos identidad pero que está solamente en España no no correspondería a lo que ocurre en África bueno pues el problema de las sociedades tradicionales quizá no aquí porque yo no lo conozco pero en Europa es exactamente eso y en África ocurre con una gran dimensión es decir es el proceso de identificación ¿qué es una sociedad tradicional? quizá aquí no porque hay una historia y una lengua y hay una manera de vestirse y hay una manera de narrar y hay una manera no digo que esto sea que estoy hablando en el país donde menos puedo hablar de ello porque desconozco cómo son las sociedades tradicionales pero en Europa ver lo que es una sociedad tradicional simplemente en el continente de Alao que es África es un auténtico problema porque ha habido muchísimos europeos que han querido decirles a los africanos cómo eran ya han construido su identidad y eso es un peligro enorme los primeros que construyeron la identidad de los africanos fueron los misioneros que fueron allí y dijeron bueno miren ustedes ahora son ustedes son así y ellos tenían que ser así porque eran la única forma de ser identificados ese es el problema de las sociedades tradicionales y ya el problema se duplica cuando se pasa al siguiente paso a la siguiente etapa que es bueno vamos a suponer que las sociedades tradicionales están identificadas entonces vamos a ver que no son impermeables porque evidentemente nadie lo defiende entonces qué permeabilidad quién determina la permeabilidad entre las sociedades dominantes y las sociedades tradicionales o sea quién cómo se determina cómo se negocia esa permeabilidad esa es la pregunta interesante y quién hace esa negociación pero en el fondo fíjense ustedes que hemos llegado a la pregunta del principio que es quién negocia desarrollos de ciencia y tecnología para las sociedades que no son tradicionales es decir que hasta cierto punto es un problema que está exactamente igual planteado para las sociedades tradicionales que para las que no lo son es decir por ejemplo yo pertenezco a una parte de España muy de una tradición muy antigua porque el reino de Navarra es un reino que fue reino desde siempre y nuestro problema es exactamente la negociación ha sido toda la vida nuestra historia ha sido la negociación con los de fuera durante 800 años ha funcionado quizá más mil años puede ocurrir que ya deje de funcionar pues lo mismo que hay esa negociación de carácter político con los impuestos tiene que ver con otro tipo de negociación de conocimiento de todas maneras lo que es evidente es que la globalización no es un bien en sí mismo el hecho de que sea global algo puede ser muy positivo o puede ser muy negativo muy negativo porque puede ser muy positivo que todo el mundo tenga acceso a los antibióticos pero puede ser muy negativo que haya digamos una imposibilidad de estudiar la propia cultura es decir que en ese sentido la globalización que muchas veces de una forma automática e ingenua se ve como positiva pues realmente no lo es lo que pasa es que como todo tiene que ser objeto de negociación de consideración digamos política y por supuesto de pacto de todas maneras como Julio Rubio sabe estos son temas extraordinariamente complejos otra pregunta es ¿lograrán las sociedades contraponer el orden ético y humano ante las tecnologías existentes siendo capaz de concebir la creación tecnológica como sus orígenes es decir sin valerse de alguna mediación tecnológica como el ordenador es decir solo con sus manos no viene firmada esta esta carta pero viene bueno yo creo que es del campus de León León 4 yo no sé exactamente lo que quiere decir esto pero debe ser es curioso que hable del ordenador y no sepa de quien es pero bueno hombre vamos a ver yo me acuerdo que siempre he explicado a mis alumnos que la tecnología es algo muy positivo pero que nos pone en una situación de dependencia si usted vive en si usted va a su trabajo en tren de levitación magnética es infinitamente más vulnerable que si va a su trabajo andando ¿no? usted podrá le podrá costar más ir andando o no ir andando pero si usted la única forma que tiene que ir al trabajo es recorrer 400 kilómetros en 35 minutos con un tren de levitación magnética pues la probabilidad de que algún día falle aquello y entonces usted no puede resolverlo es que no puede recorrer 400 y pico kilómetros o 300 kilómetros a tanto ¿no? y en general se puede decir ¿no? es decir cuando se hacía el pan en la panadería de la casa la probabilidad de comer pan era más alta por lo menos la vulnerabilidad a no comer pan era mayor menor perdón que si el pan lo traen del estado de alado en avión ¿no? es decir la tecnología nos crea vulnerabilidad evidentemente nos crea posibilidades nos crea vulnerabilidad entonces esto digamos sí que es inevitable o por lo menos solamente se ha vuelto atrás en situaciones de colapso muy determinado ¿no? es decir yo no sé si ustedes han hecho el ejemplo pero han hecho la prueba pero yo siempre les digo a mis alumnos que lo que nos debería sorprender es que esto que estoy diciendo yo aquí se está escuchando en la ciudad de México pero lo que nos sorprende es que no se escuche y entonces se levanta el que está escuchando o que está viendo la transmisión indignado y dice ¿pero qué pasa? que no se ve ¿no? si ustedes apoyan su dedo sobre una tecla de un televisor que pone ON y no se enciende el ordenador se llevan una sorpresa y un disgusto cuando en realidad lo que tendrían que sorprenderse cada día es cuando aprietan la tecla y aparece alguien en el ordenador eso evidentemente eso indica que tenemos una dependencia que hemos naturalizado al ordenador lo hemos convertido en nuestra segunda naturaleza entonces echen una ojeada ¿cuántos materiales naturales utilizan? todo es plástico todo parece que es pero no es todo son aparatos máquinas todo es tecnología pero no aquí en su casa cuando van en el autobús cuando van volando hacia otra ciudad es decir prescindan ustedes mentalmente de alguna tecnología yo les diría vamos a hacer un juego imaginen que prescinden de una tecnología solamente un tipo de tecnología no una o sea que yo quiero en vez de fabricar esta cosa que parece que es piel pues quiero fabricar otra cosa que parece que es sky no una tecnología vamos a reducir vamos a reducir al plástico vamos a renunciar a la combustión de vapor o de combustión perdón de gasolina vamos a elijan una tecnología e invéntense un mundo sin esa tecnología la respuesta que me darán ustedes es elemental es que las tecnologías están implicadas imbricadas unas con otras entonces les diría elijan ustedes el estadio de evolución tecnológico que quieren a lo mejor ustedes piensan que en la corte de Luis XIV se vivía muy bien porque eran todavía digamos tecnologías muy incipientes y entonces les diría que salvo que fueran ustedes Luis XIV el resto vivía bastante mal e incluso Luis XIV vivía bastante mal porque por ejemplo un cólico nefrítico pues podría ser la cosa más espantosa o simplemente una muela careada una muela con algo o bien simplemente tener que soportar el olor del castillo de Versalles que debía de ser un olor repugnante como dicen los visitantes de Versalles es decir bueno estoy haciendo la butad es decir simplemente estoy diciéndoles quieren ustedes volver al origen quieren ustedes ser emiglios russonianos hagan digamos la prueba de elegir qué tipo de tecnología prescinden y qué tipo de tecnología no quieren ustedes o en qué tipo de estadio tecnológico quieren ustedes quedarse claro ustedes pensarán ahora se ha convertido esta persona en un defensor de la tecnología no estoy simplemente haciéndoles a ustedes responsables de elegir un mundo en el que no haya tecnología entonces eso es un ejercicio que tendremos que hacer porque si tenemos que ralentizar el desarrollo tecnológico por lo menos cambiarlo de orientación o por lo menos plantearnos qué tipo de desarrollos queremos o por lo menos ser conscientes de la responsabilidad de desarrollos tecnológicos determinados tendrán ustedes que de alguna forma hacer la ficción ¿no? es decir tenemos que prescindir de grandes centrales hidroeléctricas grandes centrales nucleares fantástico y cómo producimos la electricidad a base de echar anidio carbónico a la atmósfera o a base de hacer energías sostenibles pero entonces podemos utilizar menos energía tenemos que acostumbrarnos a vivir con menos energía por ejemplo que eso es el debate del desarrollo sostenible que es un debate que está abierto y ustedes lo tienen en el TEC es decir no es necesario hacer la omisión de algo como el ordenador no pasamos del ordenador a solo sus manos sino que hay muchos estadios intermedios ¿para qué dejamos de utilizar el ordenador? ¿para escribir emails? ¿eh? o para conseguir que se regule el tráfico en la Ciudad de México o el tráfico aéreo en un aeropuerto